Vamos a la dirección Dove River Battery, nos plantamos ahí un Garrison Way y ya luego atacamos a Karen Tank Cause Away, o no, espérate No, vamos Vamos por Dove Battery, o sea, a Cause Away pero por la izquierda de Battery, vale He puesto ahí las rocas con él, vamos Si no me he llevado 10, hace un rato que he estado ahí Somos los únicos paletos que vamos por aquí, Rafa, déjate los supplies, vale, aquí ¿Ya? Sí, ponlos aquí Aquí, aquí, perdón Los demás seguís rectos, los demás seguís rectos, vale, hace el control Tenéis la puta manía de pasar por delante de mí cuando estoy poniendo cosas Muchachos, hay que ir puliendo el clan, eh Sí, sí, a mí me lo hacéis bastante Sal Ya sabía, llegó Roger, llevas el cañón puesto, el cañón anti-tanque Me da un tiro en la cabeza, sí, sí Hostia, pues entonces, quédate aquí Cuidado Y aquí os ponéis, Rafa y tú, os ponéis un cañón anti-tanque y le dais a Karen and Cause Away, vale Buscáis el sitio perfecto y le pegáis Ponme un OPI por ahí Ah, sí ¿Ajustando a dónde? A... 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 a Karen and Cause Away A ver, los nuestros, los que estamos a infantería propios, a... a disfrutar ¿Qué estás tú ya ha hecho? A la marca A la marca Hay tanque, 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 tanque Marqueme dónde Está allí, pero... hay, hay dos, hay dos, hay dos Se ha parado, ese se ha parado, ese se ha parado Este se ha parado Ese se ha parado Ese se ha parado Pero bueno, el arbusto lo revientas, coño Y otro tanque ahí Reventad al menos el ligero, que no pase ninguno más por ahí ¿Le estoy dando o qué? Tú, métele al ligero, al ligero No, se te está quedando bajo Se te queda bajo Los de infantería, nosotros, los que estamos a pie ya, tenemos que correr Muy buena esa de infantería, toma por culo Aquí hay un Garrison, tiro granada Cargador Si, si, es que no lo veo Y OPUF Pero bueno, claro que tenemos Alguien que vaya a marcar Garrison y OPUF Vale, esa marca, esa marca de infantería, ¿vale, Devin? Si No, me recibís, chicos O sea, voy a caminar O sea, que no hay escables de españoles o qué? No hay en cual nivel de espacio Olo, lo habí arrestado Eh, Garciano Tenemos dos folgas fuera, vamos a crear una patrulla, ¿vale? Que aquí no cabe Espera, espera ¿Cuántos son? Son muchos, son dos, tío Vale ¡Holo! ¡Holo! Porque es que no... Vamos a cambiar el cañón, mira a ver si se puede cocer No, 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 ahí está, ahí está, ahí está Si se puede usar Me apoya Ay, Dios mío A ver, a ver ahora Prova de usarlos, a ver si nos revientan Vale, marca, marca ¡Holo! Si no hacemos que reventar el cañón, eh. Es que necesitéis que saquen. Ah, pero eso ha sido otro, coño. Si no viene disparado. A ver, que me pongo con los prismáticos. Me pongo con los prismáticos. Infantería allí. Un antitanque allí. Va mucha infantería por ahí, Débil. De verdad. Ahí me he puesto... El tanque no lo veo. El tanque está justo en el cruce. Donde la bajadita del cruce, donde te han matado a ti antes la primera vez, ahí está. Ah, vale, vale, vale. Por mi marca, más o menos. Hostia, ya no llego tanto. Estoy muy lejos. Pero donde te han matado que te has cruzado... Ahí, ahí, dispara, dispara. Justo ahí hay una bajadita. ¿Va a buscar algún compañero? Sí. Hostia, a Roger lo han quiqueado. ¿Por qué? Por ten killing. Ah, por qué. Ah, por qué. Creo que puede volver a entrar. Tírala ahí, tírala ahí. Ah, déjame, déjame. A ver cuándo vea más. Ahí. A resonar. Otra. Tito alguien que me recarre. No, no, para, 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 para. Porque ya están nuestros compañeros ahí. Desmonta, nos vamos. ¿Qué has hecho? Cargarse a muchos compañeros. Estás cargado aquí, tío. Me habéis marcado algo, he disparado y me han echado fuera. Hostia, que hemos tomado ya a Madeline Crypt, tío. ¿Qué me estás contando? Pero qué partida es esta. El Madeline Farm, ese ya estábamos tomándolo. Ha sido por el cañón. Pero es que el cabrón del Conan lleva ahí media hora algo puta sin morir. Jajajaja. ¿Qué es esto? Conan, ¿cuántos muertos lleva? ¿Cuántos han pasado? Pues si te digo la verdad, pocos. Porque por aquí no ha pasado nadie. Madre mía. Hay hambre. Por levantar, adelante mía, en la valla, pegada a la pared, a la carretera, hay dos. Si, creo que lo veo. Vale. No. Que veo. Wow, qué mochazo le he dado. Vamos, que estáis gordos. Uy, tiros. Perdemos Madeline, eh. Nada, nada. Son tiros perdidos. Si eso que han disparo nos llega, llega a nosotros. No, no, no. No son tiros perdidos que me están pegando aquí al suelo. Hombre, hostia, era broma. ¿Dónde he puesto los pillos? No. No. Uf. Me siento totalmente desubicado en esta partida. Qué coste. Por lo rápido que ha sido, a ver si. Sí, tío. No sé qué estamos haciendo. Así te lo digo. Pero está funcionando, pues ya está. Hostia, hostia, hostia. ¿Eso es de dónde? Eso es una cerca. Cerca, cerca. Tiro granada a la casa. Tanque, 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 tanque. De lado. Los billetes de espaldas, eh. Venga, vamos, dale. Por el oeste, ahí. Pues yo lo tengo de delante, eh. Pégale, pégale. Venga, 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 coño. Si desde la casa le da, eh. Míralo. Una, otra, otra. Dale, otra. Dale ahí. Dale, dale. Hostia, hostia. Se ha agobiado. Se está atorando. Se está agobiando. Jajaja. Oh, cómo ha fallado eso, cabrón. Ha rebotao. Para tanque, para... Otro tanque, otro tanque a la izquierda. Oh, qué buena. Ya no hay tanque. Viene otro. Marco otro tanque. Vamos a morir. Vamos a morir. Es lo que os digo. Estoy desituado. Nada, por ahí no hay. Hostia, ¿le ha rebotado? Sí. Lo digo, sí. Qué cabrón. Pero, ¿cómo coges a este de sniper? Si no mete un balón en un arcoiris. ¿Eres tú, pájaro? Buah, estoy con él en inglés. Por el cooling. A tope, ¿no? En inglés más cerrado. Yo creo que es de Hallett, del último... Ah, ¿qué? We are Spanish. From Spain. Montarlo. El ha matado, pero me ha matado la metralladora. Ahora, ya era hora. Hostia, ya va media hora eso vivo. Le queda una nada más. No, pero se ha reventado. Ha reventado, creo. Creo que ha reventado. Sí, porque había otro. Tal como estamos, deberíamos todos atacar Madeline. Hopi, vamos para allá. Cabrones. Como cabrones a por Madeline, ¿vale? ¿Qué? Hostia, no he entendido nada. Yo voy a poner Madeline. Vale. Un momento. Un momento. Sí, sí. Un tanque. Pero... Estamos haciendo la lucha contra dos puntos, ¿eh? Me matan, me matan. Por aquí, por aquí. He matado gente. Hoy. Por el río. Sí, tío. Por aquí. Por aquí he matado gente. Hostia, me cae disparando. Y están... Y a mí. Es que me he disparado, tío. En mi marca. Mantén la posición ahí en el camino. Creo que es un camino o un río. No lo sé. No lo veo bien. Compañía, voy a sacar un Garrison. Aquí al lado de Madeline. Preparaos por si quieras el redeploy. Vale. Uff. De verdad, bajaros, bajaros. Bajaros el rey. Ya. Los tengo por... Los tengo por los dos lados, ¿eh? Al fondo, a la derecha también hay rey. Pero aquí me he cargado tres o cuatro. Sí, sí. Me disparan de nuevo, tío, por la derecha. Capturando Madeline. Capturando Madeline. He visto... He visto un OPI. He visto... Ya tengo los caos sencillos mojaos del puto errado este. Ya tengo los caos sencillos mojados del puto errado este... Garryson, quitaos, quitaos! Garryson, Garryson. ¡Cantulado nada! Garryson Demadeline fuera. He visto también un OPI. He visto también un OPI más adelante Venga, el OPI bajo fuego mío Vení hasta aquí, rápido, vení, vení Atrás, macho Hostia, un cruzo, gente Ojos, ojos, ojos Hostia puta, ¿de verdad? A ver, la madre es nuestra A ver, Roger has quitado el OPI que había ahí No Perdiendo, perdiendo, perdiendo Enliza, perdiendo No sé por dónde vienen No, esto aquí está limpio, eh Sí, es verdad, vienen por detrás, vienen por detrás Joder Joder Este en la, en la, esta me siento Vale, ahora Hostia, me has quitado el OPI Último objetivo que hay, Rod A ver Se han ido todos por... Frontal, coño Con un par de huevos Tirar humo Vamos, una más Tiene cuidado porque no hay nadie defendido en Madeleine, eh Escucho un tanque Creo que es amigo Creo Hostia Sí, sí De nada De nada De nada ¡Hala, tío! Vale, también es que tengo la cocina Me he metido en la cocina Cuidado, Kiki Cuidado, granada Arraso Me había reventado, muy cabrón Estoy aquí, en una cocina llena de piedra Me he matado ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! En serio Otra vez más, me he reventado Me cago en mi puta vida, tío De verdad Es que la gente es gilipollas Es que no sabes que hay compañeros Después de todo lo que estaba haciendo, tío Después de hasta donde me he metido en la cocina Va y me mato un gilipollas Vaya manera de joderme la partida Con una granada No, 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 no Que me ha pegado con un bazooka ¿Con el bazooka? Sí, sí Bueno, esto ya está ganado, chavales Impresionante partida Impresionante partida Ahí a los bestias Sin comandante en ningún momento Qué buena, Roza Igualmente Este vídeo, si está bien grabado, lo subiré No está guapo Y hemos volado por los aires Bueno, a ver cómo Cómo ha salido esto Vamos a darle a Rafa El pobre Y... ¿Cómo ha ido? 17... 8... Bueno, no ha estado tal Pero la partida Yo creo que ha estado guapa Ha sido rápida Así que... Bueno... Si esto está bien grabado, lo subiré Y ya veremos cómo lo llamamos Lo subió Pele Lo subió